Buenas tardes Sandra, gracias una vez más por esta oportunidad de esta invitación de estar en su hogar en la tarde de hoy llevando lo que hemos titulado Coloso va a tu casa y usted es una de las primeras personas que identificamos a través de los emails que nos han estado enviando con recetas ¿Cómo entró usted en el mundo de la cocina? Porque cada ama de casa, cada mujer puertorriqueña y hombre puertorriqueño tiene una historia de cómo comenzó en la cocina y nos gustaría que usted nos cuente desde su comienzo, ¿cómo fue que usted entró al mundo de la cocina? Porque a mi mamá no le gustaba cocinar y la primera vez que llegaba de mi hermana y yo era la que cocinaba Yo llegaba del colegio pero me encantaba, me encantaba y ella sabía cocinar pero no le agradaba, no le agradaba Luego me casé, pues seguí cocinando y mis hijos y seguí cocinando, buscando los gustos, ¿verdad? Y di clases en la universidad Quiero que invite a la gente, ¿qué es lo que vamos a preparar en el día de hoy? Pues hoy vamos a tener bacalao con gandules, eso es una recetita más bien mía Hola, buenas tardes, hoy vamos a hacer una receta de gandules con bacalao Una, puede ser ensalada, puede llevarlo a la comida con algún ingrediente como hoy que lo vamos a llevar con arroz con tocino Y puede ser de dip, en una fiesta ustedes cogen su galletita y lo comen Ok, vamos a empezar Nosotros tenemos aquí ya el bacalao, ya sacado que es coloso, ya viene que no hay que hacerle nada ni tan siquiera desalarlo Y de hecho pues le vamos a añadir todos los ingredientes, le vamos a añadir cebolla, el pimiento verde, el pimiento morrón que lo tenemos de coloso también El gandul, que esto es lo más importante, el gandul es bueno hacerlo hasta un día antes para que, y echarle un poquito de aceite para que coja bastante sabor Porque el gandul es un, es un frijol bien, que no tiene mucho sabor, a menos que no se cocine bien, ¿verdad? Aquí tenemos el tomate picado Y el ajo El olor es espectacular Lo último que se le echa, debe de ser las especies de aroma Perejil, hojas de laurel y recado, que están ya picados Lo movemos, que siga uniéndose todo el bacalao con los gandules y con toda la, esto es una pieza bien fácil Porque usted no tiene que hervir, que lo malo es hervir el bacalao y desalarlo Y ya ha finalizado todo, la receta de los gandules con bacalao, lo vamos a acompañar con un arrocito con tocino Y a la mesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!